Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Hoy nos trae Amazon Games un nuevo juego gratis, Black Widow Recharge. Y ya sabéis que si tienes Amazon Prime pues tienes también a Zamón que Amazon Game. Y si tienes Amazon Game pues amigo mío todas las semanas tendrás algún jueguecillo gratis. Algunas veces son mejores, otras veces son peores. Pues en la página web de AmazonGame.com nos regalan Black Widow Recharge durante 30 días. Podremos reclamarlo y hacerlo nuestro para siempre. Y lo reclamaremos para el portal de Epic Game. Así que tendremos que vincular la cuenta de Epic Game a la cuenta de Amazon Game. Y una vez que lo reclamemos en la página web pues aparecerá en nuestra biblioteca de Epic Game y podemos descargarlo. Black Widow Recharge, vamos a jugar. El juego es una paranoia. Vamos a jugar en un solo jugador, pero es una paranoia clásico. Somos una araña. Y bueno, esto es de puntuación. Un Space Invader. Con limitaciones, ¿eh? ¡Ah! Nos ha matado. Continuamos. Tenemos trepidas. ¡Mierda! Esa miércoles. Ya tenemos aquí. Y coger las... Y las fiestas dos dólares. Y esto, no sé lo que es. ¡Ah! Bueno, 1700 puntos. Vamos a probar. Vamos a probar otro, ¿no? A ver, atrás. Y vamos a probar en un jugador. El recargado clásico. Seguimos con las mismas vidas. Vamos a probar. ¡Ah! ¡Tío! No sé. Llevaba una cosa cogida. No sé lo que era. 760. Bueno, vamos más o menos por la misma dinámica que la partida anterior. Este juego no me gusta, os lo digo ya, me resulta demasiado estresante. Bueno, 1000. Ah, 1080, tío, qué mal, 1080, qué mal. Venga, vamos a jugar el recargado solamente, a ver qué pasa. Y pone que hay potenciadores, pero... Es que no le saco ninguna diferencia de uno a otro, ¿eh? No, 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 no. 115 puntos, ¿eh? Son muchos, 750. ¿Me te has dicho que en el recargado solamente hay una vida? Solo tengo una vida, tío. ¿Y me he hecho 2000 puntos con una vida? Bueno, pues habrá que ver hasta dónde llegamos. Ah, tío, la abeja esa me iba a dar algo. Venga, va, otro. Volveré a jugar. Este juego me da mucho, me provoca mucho estrés. Pero bueno, la verdad es que con el mando de Xbox se juega muy bien. Mucho mejor que con el teclado y el ratón. No, 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 no. Ahí está. Tenía que haber dado algo, ¿eh? ¡Aaah! No sé cuántos puntos he conseguido. 550. Venga, una última. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar el recargado clásico. Que no sé qué diferencia hay con el clásico normal. ¡Oh, qué mal, tío! No estoy centrado, no estoy centrado. Venga, va. ¡Oh, sí, 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 No Pues me queda una vida, 1500 Puedo superar el No Bueno pues aún no he superado Bueno si, si lo he superado, 1600 En fin, gente, este juego Lo tenemos disponible en AmazonGame.com Durante unos 30 días Para reclamarlo y hacerlo nuestro para siempre El juego nos lo van a dar en el portal De BigGame, así que tienes que vincular la cuenta Y que más, pues nada más Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis un buen like, comentarios Y nada, que si os gustan Los Space Invaders, pues con este Lo vais a pasar muy bien En fin, nada gente, un abrazo muy grande Y hasta luego, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!